Música Esta es la carta de presentación de la orquesta, su director para la temporada y marca los objetivos y los retos artísticos de nuestra orquesta. Confirmamos el compromiso con la creación femenina con la convocatoria de un concurso para compositoras canarias. Música Creo que es la primera vez en la historia de la orquesta que vienen tres directores canarios en una temporada. Algo que a mí me llena de orgullo y algo que yo creo que es absolutamente esencial. Música Ilusionar y conectar, ahí viene un poco la idea general de toda la campaña, a un público que por muchísimas razones ha dejado de asistir a actos públicos. Y poco a poco, cuando se pueda, lo que quería transmitir es que la orquesta quiere estar preparada para recibirlo. Música 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 Música